Buenas noches, ¿cómo están? Excelente, excelente. Estamos aquí felices, felices de estar con ustedes. Así que esta noche va a ser una noche impresionante. Vamos a estar hablando de miedo al rechazo. Así que, ¿cuántos les tienen miedo al rechazo aquí? ¿Verdad? Todo el mundo. Eso es algo que nosotros, en la vida de nosotros, la mayoría de las veces, tenemos personas que por alguna razón u otra nos han rechazado o nos han dicho que no podemos. Yo creo que casi todo el mundo aquí tiene gente que siempre le ha dicho que no puede, que está muy viejo, feo, cabezón, ¿verdad? Desde que estamos en la escuela nos están diciendo, tú no puedes, tú eres bruto, tú esto, tú lo otro. Y nos pasamos la vida la gente creyéndola. Inclusive muchas veces la gente de al lado de nosotros o la gente o los familiares, quizás las mismas esposas, esposos, se pasan el tiempo diciéndole a uno que no puede y eso se va quedando ahí en la vida, se va quedando en la memoria de las personas. Y cuando van a hacer este negocio, el primer miedo, el miedo más importante que tiene la gente es el miedo al rechazo. Es el miedo a que lo rechace, a que le digan que no, a que le digan que si está loco, a que le dicen que no puede. Y esas cosas van impactando nuestra vida. ¿Cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo podemos cambiar esos paradigmas que nos tienen bloqueados nosotros en ese proceso de vida? Esa es la primera parte que vamos a tocar hoy, de cómo eliminar ese miedo al rechazo. ¿Por qué? La primera cosa, ¿por qué surge el miedo? El miedo es una, en inglés quiere decir fear, y es falsa experiencia aparentándose real. O sea, que es falsa. Pero muchas veces nosotros, y quizás muchos de los caballeros, le gustaba a una muchacha, ¿verdad? Y le pasaban por al lado y la miraban y la miraban y decía, no, pero no le voy a decir nada, no voy a decir que me diga que no. Y exactamente, por lo mejor pasa un tiempo, y quizás esto te pasó a ti en la escuela, y nunca le hablaste a esa muchacha, nunca le dijiste, porque pensaba que te iba a decir que no. Pero a lo mejor sabe qué estaba pensando ella. Ella estaba pensando, ay, me gusta ese muchacho, pero si no me dice nada, pues es que yo no le intereso. Entonces, la vida estaba hecha de suposiciones. Nos pasamos suponiendo, nos pasamos creyendo que aquel va a responder así, que el otro va a decir lo otro. Y en verdad son suposiciones, ¿no? No sabemos exactamente lo que piensa una persona hasta que no le preguntamos. Pero empezamos a crear este miedo que nos va acompañando el resto de nuestra vida. Hay gente que lleva 20, 30, 40 años, 50 años con ese miedo. Y todavía lo lleva, y todavía le da miedo hablarle a una persona en un supermercado, le da miedo hablarle a una persona en una tienda, le da miedo porque a lo mejor cree que lo va a morder. Y la mayoría de la gente, cuando tú le hablas, te va a contestar a no ser que sea mudo, ¿no? No va a decir que te pase como a mí, que me puse a hablarle un tipo, y a los cinco minutos me di cuenta que era mudo. Pero yo como le hablo hasta a los mudos, pues no hay problema ninguno con eso. Entonces, la mayoría de nosotros decimos, wow, si le hablo a esta persona, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a...? Pues mira, lo que te va a decir no lo sabemos. Por lo tanto, uno de los pasos importantes en la vida es lanzarte. La forma de vencer el miedo, dice Alex Day, haz lo que más temas y vencerás el miedo. O sea que vas a tener que hacer lo que más temas, lo que más miedo te dé, lánzate y hazlo y hazlo una y otra y otra y otra vez y síguelo haciendo porque eso es lo que te va a sacar de la zona de miedo. El ser humano está diseñado, está hecho para todos esos miedos. Le tenemos miedo a las alturas, le tenemos miedo a los desconocidos, le tenemos miedo a perdernos, tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a caernos, tenemos miedo... Hay una serie de miedos que nos están acompañando todo el tiempo y es normal tener miedo. Otros días alguien me dice, bueno, ¿y qué hago si tengo miedo? Y le digo, bueno, no, eso no lo vas a poder cambiar porque todos tenemos miedo. Lo único que vas a poder hacer es hacer algo con ese miedo. Y la única forma de combatir el miedo es enfrentándolo. O sea, necesitamos enfrentar esos miedos. Si le tienes miedo a las llamadas... Hay gente que cuando entra aquí a la empresa hace una lista de 50 personas, pero la hace suponiendo que las 50 personas se van a llamar solas. O sea, a la vez que las escribe, la libreta va a sacar una manito, va a agarrar el teléfono y automáticamente va a llamar las 50 personas. Eso no existe. Tú vas a tener que... Después que haces esa lista, tú vas a tener que agarrar ese teléfono. Ese teléfono va a pesar 2.000 libras. Yo sé que algunos de ustedes ya se están riendo porque ya le ha pasado. Levantas el teléfono para hablar con un amigo, pero qué difícil es levantar el teléfono para hablar con alguien que no conoce. ¿Y por qué? Te has hecho esa pregunta alguna vez. ¿Por qué te da miedo llamar a alguien que no conoces? Yo me acuerdo que en Red de Mercadeo aprendí un dicho que dice, llama a los desconocidos y tendrás muchos amigos. Dice, llama mucho a tus amigos y tendrás algunos desconocidos. O sea que vas a tener que llamar muchos desconocidos y vas a crear muchos amigos, pero si llamas mucho a los amigos, vas a tener un montón de desconocidos porque te vas a dar cuenta que tus amigos, que más tú pensabas que te iban a apoyar, que más tú pensabas que iban a estar contigo en el negocio, que más te imaginabas que iban a ser buenos en esto, son los primeros que te van a virar la espalda y te van a decir que no y te van a criticar y se van a burlar de ti y va a pasar todas esas cosas. Y yo no sé, a lo mejor a ti no te va a pasar, pero como a mí me pasó, yo me imagino que a la mayoría de la gente le pasa. O sea que ese miedo, ese es el primer miedo que vas a tener que vencer, el qué dirán, qué dirán de mí, que se van a reír, me van a criticar. Y exactamente eso es lo que van a hacer y eso está bien. O sea, si no se están riendo de ti, si no te están criticando, si no está pasando algo en tu vida que la gente se está dando cuenta que estás vivo, lo que va a pasar es que eres invisible. O sea, no estás haciendo nada extraordinario, no estás haciendo nada grande. Estás empezando a vivir una vida en que ya la gente sabe qué tú haces, quién tú eres, qué tú das y no tienes nada que ofrecer. O sea, cada uno de nosotros es hecho a través de una visión del Creador y cada uno de nosotros tiene un propósito. Y ese propósito es algo más grande o más extraordinario de lo que estás haciendo quizás en este momento. Pero por miedo, por miedo a encontrarlo, por miedo a descubrirte, por miedo a encontrar eso, te quedas en esa zona de confort que no tiene nada confortable esa zona. Los miedos, mientras más te escondes de ellos, mientras más le das la espalda a esos miedos, más grande se hace. Mientras más tiempo pasa en que tú no haces esa llamada hoy y la dejas para mañana o la dejas para la semana que viene o la dejas para el mes que viene, más grande y más poderoso se hace ese sueño. Más tiene control sobre ti y sobre tus emociones. Por lo tanto, tienes que empezar a... Cuando tengas un miedo, tu primer paso es quitarlo. Quitarlo. Y necesito quitar este miedo y voy a enfrentarlo, voy a pelear, voy a hacer lo que tenga que hacer para sobrepasarlo y para que no me venza. Esto, nosotros venimos con los miedos a través también de fracasos, a través de malas experiencias. O sea, muchos de nosotros hemos tenido malas experiencias. Es como cuando tú sales y te das un golpe en la cabeza, de ahí para adelante, los próximos días estás pensando en el otro golpe en la cabeza. Y eso pasa cuando tenemos fracasos, cuando tenemos... Y estos no son fracasos, son experiencias de aprendizaje. Tienes que ver la vida como un laboratorio donde ensayas, haces las pruebas, muchas cosas no funcionan, pero el científico en el laboratorio, cuando algo no funciona, no dice que no se puede hacer, simplemente dice, esta fórmula que usé no es la apropiada para conseguir los resultados que yo quiero. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. O eso no quiere decir que ya porque yo fracasé 50 veces, ya yo soy una persona mediocre. No tiene nada que ver lo que tú eres con lo que ha pasado en tu vida. Lo que ha pasado en tu vida son simplemente eventos que van a determinar cómo tú reaccionas a esos eventos, van a determinar quién tú eres. Porque si tú eres una persona que reacciona, ah, todo me sale mal, yo tengo mala suerte, eso funciona para otros, pero para mí no, yo no sirvo para esto, yo soy muy viejo ya, soy muy feo, soy cabezón, orejón. Yo no sé, muchas veces nos pasamos, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Estaba leyendo los otros días un libro que decía, tenía un enemigo que mis pasos seguía, todos mis planes, él me los destruía. Un día lo encontré y reclamé su cinismo, le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, nosotros mismos somos las personas que nos criticamos, que estamos constantemente diciéndonos que no podemos, que no servimos, que no sabemos, que no aprendemos. Y dentro de nosotros está nuestro peor enemigo. Ese enemigo, ese inconsciente que ha ido formando toda esa opinión negativa de nosotros, es el que tenemos que empezar a confrontar y empezar a transformar. Para eso hay que tomar decisiones. La vida está llena de decisiones y las personas que no toman decisiones tienen que tomar decisiones por obligación. O sea, cuando alguien decide, yo estaba mirando las estadísticas de negocio los otros días en Estados Unidos, de cada 10 corporaciones que se abren el primer año, 9 fracasan. Hay 9 personas que se quedan con la mentalidad en su cabeza, de que ellos no sirven. Porque automáticamente cuando tú fracasas, cuando tienes que cerrar un negocio que empieza, cuando tienes una idea y no se lleva a cabo, cuando tienes una idea y nadie te apoya, y quizás hasta tu esposo o tu esposa no te apoyan, y tú dejas esa idea y renuncias, el subconsciente registra fracaso. Y ese registro te persigue el resto de tu vida. Te va a perseguir constantemente, constantemente, cada vez que vas a inventar algo nuevo, ahí viene el subconsciente y te dice, acuérdate que ya te fracasaste una vez, acuérdate de esto, acuérdate de esto, y viene esa vocecita, esa vocecita que le llaman nerdo, que viene y te vuelve a recordar todo lo malo que tú, que te ha pasado en tu vida. Si fuiste rechazado una vez, si fuiste rechazado dos veces, si ha sido ignorado, si ha sido todas estas cosas que normalmente le pasan a todos los seres humanos en este proceso que se llama vida. Y muchas de las personas lo anotan ahí en su vida, como un evento trascendental. Y lo dejan ahí y lo persigue el resto de su vida. O sea, eso, eso es normal. La mayoría de la gente va a tener esos, esos miedos, esas inseguridades, esos paradigmas, esos frenos, porque esos miedos se van convirtiendo en frenos y te van limitando a hacer todas las cosas que tú empiezas a creer que se pueden hacer a la edad de 18, 19, 20, a la edad de 25 años. De ahí para adelante empiezas a creer que todo es más difícil, que todo no se puede hacer, que todo cuesta mucho trabajo, que no hay cosas fáciles en la vida. Y empiezas a enfocarte en las experiencias de la vida que son reales, porque no estamos hablando que son inventadas, son reales. Pero son reales. O sea, lo que es real depende de ti y depende de lo que tú creas que es real. La realidad no es la realidad, la realidad es lo que tú creas de la realidad. Por ejemplo, si tú crees que los otros días había una señora sentada en un evento y dice, yo no sirvo para esto. Y yo le digo, señor, usted no sirve. Y dice, ¿por qué usted lo dice? Y digo, usted misma lo dijo. Dice, ¿ah, verdad? O sea, que imagínate que ella misma está diciendo que no sirve. O sea, que ella misma ya está declarando que no sirve y todavía espera que yo le diga que sirve. O sea, que si usted mismo ya declara que usted no sirve, que usted no puede, que eso de tratar con la gente no es para usted, de que usted no sirve para vender. Yo oigo mucha gente diciendo, ay, pero es que esa persona es un buen vendedor porque él nació así. Yo nunca he visto en los hospitales que dicen, ay, salió un niño vendedor, mira, ahí está en la cuna 7, ahí hay un niño vendedor y acá hay un niño electricista en la cuna 5. O sea, o sea, no existe. Simplemente existe que una persona decide hacer algo en su vida, decide prepararse, decide enfocarse, decide que si otros lo pueden hacer, él también lo puede hacer. Y no importa lo que tenga que hacer, no importa cuánto tiempo le tome, no importa qué sacrificio personal va a tener que hacer en su vida, no importa cuántas horas va a tener que quedarse despierto, no importa, pero él decidió, decidí. O sea, no estamos hablando de un don, estamos hablando de una decisión. Y cuando él decide que va a hacer algo, él empieza a trabajar, a trabajar, esos cientos de pequeños detalles, de lectura, de escuchar CD, de leer libros, de ir a seminario, de pasar talleres de transformación, de pasar todas esas pequeños sacrificios, esos pequeños esfuerzos, hasta que él logre los resultados que él se propuso lograr. O sea, estamos hablando de una decisión, no estamos hablando de un don o de una cualidad. Conoce gente que tiene muchas cualidades y terminan sin nada. O sea, no aplican las cosas en su vida, la vida les pasa y no tienen una visión, un objetivo. Conoce, la mayoría de ustedes estoy seguro que conoce gente así. O sea, la vida no está hecha por las personas inteligentes, no está hecha por las personas con dones, no está hecha por las personas que deciden, que se enfocan. Tienes que tener un enfoque en lo que tú quieres. Lo que tú quieres no es exactamente como tú quieres, no se va a dar exactamente como tú quieres, no va a ser como tú piensas. La mayoría de las veces nosotros tenemos una idea y la realidad es completamente diferente a las ideas. Pero te digo algo, eso está perfecto, porque imagínate qué aburrido fuera que todas las cosas se dieran como tú piensas que fuera. Y muchas veces yo me pongo a hablar con la gente en el negocio y mucha gente me dice, Fran, pero esto no es fácil, esto, la gente es informal, la gente queda mal, la gente es esto, la gente me dice que va y no va, se motivan y se desmotivan, y le digo, oye, la gente es como tú. Y se queda, wow, pero, ¿y por qué es como yo? Porque así mismo eres tú, lo que pasa es que no hay nadie mirándote. Entonces, tú no te ves, pero la gente es exactamente como eres tú. Ahora, si tú cambias, la gente cambia. Y mira cómo funciona esto, ¿por qué si tú cambias, la gente cambia? Porque si tú cambias, la forma de ver la gente, empieza a encontrar la gente que no es como tú eras, pero si tú eres informal, si tú eres queda mal, si tú no eres tu palabra, si tú te motivas y te desmotivas, si tú no eres una persona que está enfocada en tu visión, si tú no te mantienes enfocada en tus sueños, la gente es exactamente igual que tú. Pero si tú cambias y empiezas a ser una persona positiva, enfocada, una persona que no se rinde, una persona trabajadora, una persona que siempre está entusiasmada, que siempre está mirando sus sueños, que nada lo detiene, empiezas a encontrar a tu lado la gente que empieza a ser igual que tú. Porque tú eres exactamente lo mismo, tú eres exactamente lo mismo que tú crees que eres. Porque no es lo que tú eres, es lo que tú crees que eres. Si tú crees que tú eres una persona exitosa, vas a ser exitoso. Si tú crees que eres un fracasado, vas a ser un fracasado. Este niño iba con el papá y iban hacia una montaña y el papá, en una de esas, el papá se retira un poco y el niño lo llama y le dice ¡Papá! Y en esa montaña se oye un eco que dice ¡Papá! 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 Y el niño se queda asombrado y dice ¡¿Qué es eso?! ¡Papá! ¿Qué es eso?! Y se seguía oyendo el eco ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Y él estaba asustado ¿Sabe cómo se ponen los niños? Y él dice ¡Pero qué es lo que está pasando aquí?! Y le dice ¡No te preocupes, hijo! Así como es como es esta montaña que repite lo que dices así es la vida te devuelve hacia atrás exactamente lo que digas de ella ¿Qué enseñanza o qué experiencia tiene el eco? La vida es un eco te repite exactamente lo que tú piensas de ella si piensas que la gente es exitosa te vas a encontrar gente exitosa si piensas que la gente la gente es buena te vas a encontrar gente buena si crees que la gente es mala te vas a encontrar gente mala porque tú te vas a convertir en un imán para traer a tu vida exactamente exactamente lo que eres me acuerdo que una persona me dice un día ¡Mira, Fran! Toda la gente en mi equipo son unos vagos y yo le digo ¡Te duplicaste, hermano! Este es un negocio de duplicación ¡Sacate exactamente lo que eres! Y a ustedes no les gustó mucho vaya ¿sabes? La broma no les gustó mucho pero exactamente es así vas a tener en tu organización exactamente lo que eres por lo tanto si cambiamos lo que eres cambiamos tu organización cuando la gente se queja mucho de su organización se queja mucho de su gente es que se está quejando mucho de él porque eres un imán eres un espejo donde atraes o donde incorporas a tu vida exactamente exactamente lo que eres por eso puedes cambiar donde estás y puedes cambiar lo que eres cambiando lo que pongas en tu mente tenemos que trabajar en ti tenemos que trabajar en vencer esos miedos en vencer esas inseguridades en vencer esos paradigmas esos frenos esas percepciones y para eso necesita tener un compromiso una decisión una decisión contigo la gente se pasa buscando una buena oportunidad se pasa buscando un líder y dice ay si yo consiguiera un Ángel Vargas si yo consiguiera un Fran García si yo consiguiera un Rigoberto Hernández si yo consiguiera un Alejandro Ruiz si yo consiguiera un José García una Diana Grisales si yo consiguiera a un Michael Rodríguez si consiguiera a cualquiera de estos líderes ¿qué sería? ¿qué? ¿cómo crecería mi negocio? y yo le digo no crecería nada tú consiguiendo a uno de esos líderes lo vas a matar o sea tú estás preparado para llevar a ninguno de esos líderes a ningún lado cuando tú consigas uno de esos líderes tú no los puedes llevar y ellos se van a ir el maestro llega cuando el alumno está preparado o sea no puedes conseguir a un líder si tú no eres un líder lo demás es buena suerte agarrarte un buen líder porque tuviste buena suerte pero te aseguro te aseguro que si se queda en el negocio no te va a seguir a ti porque tú no tienes lo que él necesita o sea tú no tienes para darle a alguien lo que no puedes darle o sea no puedes dar lo que no tienes entonces necesita entender primero que tienes que trabajar en ti que tienes que decidir un proceso de transformación personal en ti no en los demás nos pasamos dando la instrucción a los demás nos pasamos dando la instrucción a todo el mundo haz esto haz tantas llamadas tienes que hacer tantos cierres tienes que hacer tantas y ellos no están mirando y dicen ¿por qué no lo haces tú? en vez de darle tantas instrucciones a los demás hay 200 jefes y pocos y pocos soldados ¿por qué no te das instrucciones a ti? ¿por qué no decides empezar un proceso de transformación tuya personal? otro día me dice una persona Fran pero ya yo invertí 1400 dólares en el negocio le digo tú sigues en el negocio pero ¿cuánto has invertido en ti? ¿cuánto has invertido en ti como persona? ¿cuántos años lleva dándole comida a tu estómago y sin darle comida a tu mente? ¿cuántos años lleva sin leerte un libro? ¿sin escuchar CD? ¿sin pasar un taller? ¿sin pasar un seminario? ¿cuántos años lleva asociado con gente negativa? ¿qué te ha estado drenando drenando tu confianza tu autoestima tu visión tu sueño? ¿cuántos años lleva en ese ambiente? ¿cuántos años lleva en un proceso de mediocridad? le digo ¿se necesita un milagro para sacarte de ahí hermano? ¿se necesita hacer algo? y ese algo es tomar una decisión de un compromiso personal tuyo no el compromiso no es de tu equipo es tuyo del que está oyendo este CD si logramos cambiarte a ti si logramos que tú te decidas a comenzar un proceso de transformación y cambio en tu vida el equipo se va a formar el equipo se va a formar exactamente cuando tú hayas cambiado cuando tú estés comprometido me dice una persona los otros días ay Fran pero es que aquí a todo el mundo que le hablo nadie tiene dinero y yo le digo mira por cierto hay un taller que se llama el taller básico vale 350 dólares me dice ay yo no tengo dinero para eso y yo me río y le digo exactamente exactamente por eso te lo dije porque sabía que me ibas a dar esa respuesta ¿sabes por qué te encuentras la gente que no tiene dinero? porque tú no tienes dinero pero ¿sabes por qué tú no tienes dinero? y me dice ¿por qué? le digo porque tú no has cambiado tu mente y como tú no has cambiado tu mente tú no vas a poder cambiar la mente de ellos ¿cómo tú vas a sacar a alguien de un proceso de mediocridad de un proceso de estancamiento mental si tú permaneces en ese mismo proceso en ese mismo sistema en ese mismo estancamiento y en esa misma mediocridad ¿cómo lo puedes hacer? o sea no hay magia necesitas cambiar tú necesitas moverte espacio tú necesitas agarrar ese dinero que no tienes porque no lo tienes y irte a ese taller y irte comprarte esos libros comprarte esos CD mantenerte en un programa de capacitación constante capacitación constante constante ¿eso cuándo se termina? ¿cuándo termina de bañarte? ¿te baña todos los días? le pregunto y me dicen sí bueno se supone ¿no? algunos no pero si te bañas todos los días pues necesitas escuchar un CD todos los días necesitas leer un libro todos los días necesitas ir a un seminario toda la semana o ir a un taller dos o tres veces al mes necesitas eso es más la palabra no es necesita te lo mereces y los otros días me dice alguien oye oye pero esto no es barato esto es caro y le digo sí sí y sabe le digo ¿sabes qué es más caro? es más caro ser pobre es más caro ser mediocre es más caro levantarte por la mañana e ir a un trabajo que tú no quieres ir ir a verle la cara a un jefe que tú odias ir a ver ir a compartir tu vida con unos compañeros de trabajo chismosos y envidiosos que están esperando que tú dejes un resbalón para ellos agarrar el puesto tuyo es más es más triste es más difícil pasarte ocho diez horas en un lugar para darle tu inteligencia tu capacidad y tu energía a otro para no llegar a ningún lugar es más difícil caminar ocho diez horas diarias para un lugar que tú no quieres ir o es más para ningún lugar para hacerle los sueños realidad a otro tú no te parece que es más difícil no te parece que es más caro vivir una vida de escasez donde toda la semana estás mirando si te alcanza para pagar la renta si te alcanza para pagar el carro si puedes comprarte esto o no si le puedes comprar esto a tus hijos o no si te puedes dar las vacaciones que quieres o no no te parece que es más caro eso no te parece que es más caro no invertir en ti decía Benjamin Frankie vacía tus bolsillos en tu mente que tu mente llenará tus bolsillos pero vamos y nos compramos 350 dólares en ropa nos compramos 300 nos gastamos 300 dólares en una fiesta en la casa nos gastamos 300 dólares en bebida nos gastamos 300 dólares en un restaurante en comida nos gastamos 300 dólares en un reloj nos gastamos en un juego de muebles nos gastamos el dinero en todo y pensamos que somos tanta basura que no podemos gastarnos 300 dólares en nosotros no merecemos gastarnos 300 o 500 o 1000 o 2000 dólares en nosotros oye que triste que ni tú mismo crees que valgas que triste que ni tú mismo te dejes el valor o y lo cómico de esto es que la gente dice ah pero es que no me alcanza no te alcanza para ti o sea le pagas el carro la casa le pagas a todo el mundo le haces los sueños a todo el mundo y para ti para ti tú vales tan poco no eres tan importante que no hay 350 dólares no hay 800 y la gente mucha gente me dice Frank pero es que hay que entender hay que ser realista le digo sí por eso es que estamos jodidos todos porque somos realistas no hay que ser realista hay que ser soñador hay que ser soñador enfocado en una visión en un ese sueño hay que ponerle un plan de acción porque si no vas a ser un fantasioso las personas fantasiosas son esas que se pasan soñando ay tú verás que yo te voy a dar que vamos a tener le dice a la esposa mi vida tú verás que te voy a comprar una casa te voy a tener como una reina esto y lo otro y sabes que va a pasar que no va a pasar nada porque tú eso es una fantasía un sueño debe de tener incorporado un plan de acción diario diariamente la mayoría de la gente está más dispuesta a comprometerse a un empleo que a comprometerse a transformar su vida la mayoría de la gente se levanta por la mañana con sueño y va a trabajar para otro pero sabes que cuando llega a la casa cansado a las 7 de la noche que tiene que bañarse vestirse y salir a la calle a dar una presentación no tiene tiempo y yo pregunto ¿cómo tienes tiempo para ser rico a otro? ¿cómo tienes tiempo para irte a trabajar para otro 10 horas 8 o 10 horas? dice no porque tengo que pagar las cuentas o sea que mira que vida más miserable trabajamos 8 o 10 horas para pagarle a alguien para no poder cumplir nuestros sueños para no poder tener un estilo de vida para no poder viajar para no poder comerte lo que te gusta para no poder ponerte lo que te gusta para no ser libre para no tener tiempo con la familia ni con los hijos para no tener nada para eso trabajamos ¿crees que tiene sentido? y alguien me dice pero ¿y qué voy a hacer entonces? empezar a hacer algo diferente seguir en ese trabajo que tienes no estamos hablando que mañana tienes que ir y dejar tu trabajo sigue en ese trabajo que tienes pero después que llegues del trabajo vas a empezar tu vida vas a empezar tu compromiso contigo tu compromiso de transformación vas a empezar a dar esa milla extra lo que tienes que hacer después de tu trabajo te va a dar más que todo tu trabajo ese tiempo que tienes que empezar a dedicar por la noche de 3, 4 horas llegar a tu casa a veces a la 1 de la mañana y a veces dices wow pero ahora tengo menos tiempo pues claro que tienes menos tiempo tienes que empezar a tener menos tiempo por un tiempo para que después de un tiempo tengas mucho tiempo o sea no sé si lo entendiste porque es como una adivinanza pero es simple vas a tener que empezar a dar lo que no tienes y si eres una persona que no tiene tiempo vas a tener que tener menos tiempo y trabajar en ese tiempo que tienes en esa hora diaria o en esas 2 horas diarias establecer un compromiso con tus sueños contigo mismo un compromiso inquebrantable donde día a día día a día tú te comprometiste con tus sueños y no te importa si la gente dice que sí si dice que no si llega si no llega si viene o no viene si vienen dice que van a venir día y viene uno no te importan los resultados te importa tu decisión tú decidiste que vas a hacer esto tú decidiste que vas a ser una persona diferente decidiste que ya se acabó la mediocridad en tu vida que estás cansado que estás aburrido aburrido de ser una persona mediocre de no tener resultados y cuando tú tomas esa decisión en tu vida el universo se alinea empiezan a aparecer al lado tuyo la gente también que también está aburrido de esa vida que también está aburrido de ese proceso que también está cansado de no tener nada está cansado de darle su juventud y su experiencia y su inteligencia a otro pero si tú no decides si tú no decides qué va a pasar con tu vida qué vas a hacer en quién te vas a convertir en qué tipo de persona te vas a convertir pues los resultados no van a llegar es una locura hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes la pregunta es ¿qué tenemos que hacer? todo el mundo pregunta ¿y qué tengo que hacer? ¿y cómo es que lo tengo que hacer? es que yo quiero saber cómo lo tengo que hacer la respuesta que te voy a dar a esto es no no tienes que saber cómo hacerlo no es necesario saber cómo hacerlo cuando sabes el por qué el cómo aparece cuando sabes por qué vas a hacer algo yo me acuerdo cuando yo vine en balsa de Cuba en el año 1992 y cuando nos montamos en esa balsa no sabíamos cómo llegar a Estados Unidos no sabíamos cómo remar no sabíamos cómo ubicarnos no sabíamos cómo funciona el oleaje no sabíamos cómo funcionan las corrientes no sabíamos cómo funciona nada pero sabíamos por qué hacerlo sabíamos el por qué sabíamos por qué teníamos que tomar la decisión por qué teníamos que dar el paso por qué teníamos que hacer lo que teníamos que hacer y eso es lo más importante por qué el cómo aparece cuando defines el por qué nos pasamos la vida buscando el cómo y nunca lo vamos a encontrar porque cuando encontramos el cómo no estamos dispuestos a pagar el precio nos parece demasiado alto el precio el otro día me dice una persona esto es duro esto es duro y le digo si esto es duro una vez vas a trabajar duro un año o dos años de tu vida y vas a trabajar como un loco vas a hacer cien llamadas al día vas a ver a treinta personas diarias vas a estar los sábados y domingos en la calle vas a estar hasta las una de la mañana vas a pagar un precio durísimo pero ¿sabes qué? el precio que estabas pagando era más duro llevabas diez años un empleo y no tienes nada llevabas diez años trabajando para otro y cuando te hicimos la propuesta de un negocio de mil cuatrocientos dólares no lo tenías después de diez años de empleo después de diez años de sacrificio les digo eso es más duro pero hay gente que lleva veinte años y treinta años de su vida dándole todo todo su tiempo a una empresa a un empleo a un jefe y a los treinta años le pregunta si tienes mil dólares ahorrados y te dice no oye qué vida más miserable qué vida más qué tipo de vida es esa en los últimos diez, quince años no visitó nada no conoció nada no viajó no se desarrolló como persona no se transformó no está viviendo una vida plena no está viviendo una vida feliz y dice que eso sí que eso eso sí es fácil que eso no es tan duro les digo ¿alguna vez te pusiste a pensar en esos diez años que eso era demasiado duro o nunca? ¿alguna vez te pusiste a pensar que eso para mí eso es demasiado duro para mí es menos duro trabajar dos años y yo le digo a la gente mira estos dos años es como un loco en una misión suicida es algo que vas a tener que reestructurarte vas a tener que reorganizarte vas a tener que pasar por unos procesos de transformación continua unos procesos de cambio de transformación de liderazgo de aprendizaje de lectura un proceso duro pero son dos años de tu vida el resto de tu vida cuando tengas una organización de mil dos mil tres mil personas el resto de tu vida tú puedes ser libre puedes tener tiempo libre puedes tener libertad económica puedes comprarte lo que te dé la gana sin mirar el precio puedes viajar a donde tú quieras puedes darte el tiempo con tu familia de viajar con ellos de involucrar a tu familia en el negocio y de tener la oportunidad de compartir con esa gente que quieres y amas ¿cuánto vale no lograrlo? los otros días alguien me dijo oye pero eso es caro y le digo sí es caro pero ¿sabes qué es más caro? no lograrlo ¿sabes qué es más caro? no tener oportunidades es más caro levantarte por la mañana e ir a un lugar que tú no quieres ir eso sí es caro y ¿sabes qué? no es que es caro es que es toda la vida el precio del éxito lo pagas una vez el precio del fracaso lo pagas lentamente toda la vida ¿cuántos de nosotros nos hemos pasado tanto tiempo con esos sueños guardados? ya empezamos a hablar de los sueños y cuando nos criticaron cuando nos dijeron que eso era difícil que era imposible que esto que no lo íbamos a lograr que los otros muchos los engavetamos esos sueños y ahí están ¿y sabes qué? tienes miedo sacarlo ¿y sabes qué? tienes miedo lograrlo también porque crees que si lo logras te vas a convertir en un fantasma o vas a hacer un cambio trascendental en tu vida o vas a perder tu familia o vas a perder tus amigos y ¿sabes qué? posiblemente sí pierdas tus amigos posiblemente sí pierdas tus amigos porque a lo mejor tus amigos no son tus amigos porque a lo mejor tus amigos son la misma cosa que tú eres la misma están en la misma zona de confort en el mismo nivel de pensamiento en el mismo nivel de energía y cuando tú cambias tu pensamiento y cambias tu energía muchos de tus amigos se van a desaparecer porque ¿sabes qué? ellos no están dispuestos a hacer el cambio entonces decide decide toma la decisión hoy que por lo menos te decidiste de la oportunidad de tomar una decisión de una vez y por todas deja de tomar decisiones convenientes si me funciona lo hago y si no me funciona me salgo ¿sabes qué? ya salte ya no pierdas el tiempo de intentarlo toma una decisión definitiva una decisión que haga un cambio trascendental en tu vida y que sea una decisión no tomes decisiones convenientes no si me sale bien acá me quedo y si no entonces hago esta otra cosa y si no la otra ¿sabes qué? te va a pasar la vida saltando te va a pasar la vida dando vuelta toma una decisión definitiva de lo que quieres en la vida una sola una sola decisión y no la cambies cambia el plan de acción 50 veces si lo necesitas cambiar cambia lo que estás haciendo 400 veces pero no cambia la decisión la decisión se escribe en cemento el plan de acción se escribe en arena si necesitas cambiarlo lo cambias si necesitas trabajar más lo trabajas si necesitas hacer algo diferente lo haces pero nunca cambies la decisión la decisión solamente se cambia por una decisión mayor por una decisión de más compromiso por una decisión de una nueva meta este es mi mensaje hoy o sea el miedo al rechazo es solamente uno de tus miedos hay muchos más miedos pero uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano y que nunca se ha dado cuenta que lo tiene es el miedo al éxito le tememos al éxito creemos que el éxito viene ligado con la destrucción de la familia del matrimonio de todas esas cosas y sabes que si tu matrimonio no sirve para nada pues en algún momento se va a destruir si tu vida no sirve para nada en algún momento se va a destruir si lo que tú tienes no sirve en algún momento hay que salir de él y sabes que es el mejor momento es el momento de tomar decisiones es el momento de hacer cosas grandes en tu vida es el momento de hacer algo que trascienda a tu próxima generación es el momento de que empieces a lograr de que empieces a soñar y de que empieces a creer que se puede ese es el momento el momento tuyo es ahora no empieces a decir que mañana que después que quizás que tal vez es ahora ahora es el momento de tomar la decisión ahora es el momento de que Dios te dio la oportunidad del cambio de hacer algo diferente en tu vida de hacer algo que te mueva que cuando tus hijos en los próximos 10 15 años se sienten a hablar de su papá o de su mamá digan estoy orgulloso porque mi padre hizo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer ese es mi consejo buena noche Dios lo bendiga y hacia adelante hacia adelante en la cima del éxito el éxito es la realización progresiva de un sueño un sueño que valga la pena y eso es lo que tú necesitas eso es lo que tú mereces un sueño que valga la pena que te desarrolle y que te te crea una mejor persona muchas gracias y Dios lo bendiga y Dios lo bendiga